Vamos a todos ustedes para vivir otra fiesta a puro chamamé. Ahora es momento de continuar bailando, momento de continuar trabajando. Acordate que esta filmación la podés encontrar en el canal oficial de la filmadora de todos los chamambeceros. En la luz chamambeceros ahí podés buscarla a través de YouTube. Y podés ver, te podés encontrar todos estos dos fotos que han pasado hoy a lo largo de este día 15 de octubre. Señoras y señores, vamos a continuar trabajando en el escenario. Para mí es un placer presentarlos a estos amigos chavanceros que vienen a dejarnos un regalo musical. Señoras y señores, con ustedes, a ver algo más y su orgullo. ¡Buen aplauso! Señoras y señores, a ver algo más y su orgullo. Señoras y señores, a ver algo más y su orgullo. Señoras y señores, a ver algo más y su orgullo. ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!